Brutus el Antihéroe es una obra teatral protagonizada por Andrés Leighton y llega hasta la capital del estado desde Santiago de Chile para interpretar este monólogo unipersonal dentro de la muestra que continúa en el Centro Cultural Roger de Koenig. A través del trabajo Jugando con Máscaras y Títeres, Andrés cuenta la historia de fantasía con unos personajes habitantes de una peculiar república que más de uno podemos identificarnos en las situaciones que le suceden en este mundo mágico. Andrés al finalizar su actuación recibió de manos del maestro Rubén Sandoval el reconocimiento y medalla por su participación en esta onceava muestra internacional de Monólogos 2022. Es un recuerdo para ti, de tu pasaje por la paz y si te agachas te voy a poner una medalla entonces te voy a ser caballero de aquí de la alianza. Este es una medalla con dos textos y que van muy acorde a esto que estás haciendo. ¡Felicidades! Este día el Foro Espacio Angular recibirá nuevamente el monólogo Brutus el Antihéroe en punto de las 8 de la noche para quienes deseen conocer el trabajo actoral del chileno Andrés Leiton. Con la finalidad de fomentar la escritura y lectura entre niñas y niños de la Ciudad de la Paz, el Instituto Estudcaliforniano de Cultura, a través de la Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra, convoca a participar en el concurso de cuentos navideños 2022. Podrán participar niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad. El cuento deberá ser de dos cuartillas y estar basado en temas relacionados con la Navidad. La entrega será a través del...